Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. El viernes terminamos este programa con 941,197 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos, tenemos 967,825 casos acumulados, 18,628 casos entre viernes, sábado y domingo. De este total, 715,977 personas ya están recuperadas. 28,342 son los casos que están en activo los últimos 14 días. Este fin de semana se sumaron 1,255 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 95,027. La tasa de letalidad en México sigue siendo del 9,8% en contra de la tasa de letalidad global del 2,5%. Y mire, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que Aguascalientes tendrá un crecimiento de camas hospitalarias para pacientes con COVID-19. En el caso del Hospital General de Zona Número 1, se iniciará con 70 camas. De igual forma, el Hospital General de Zona Número 2, el cual se había utilizado para atender otros padecimientos, pasará de 71 a 96 camas. Y en Jesús María se va a pasar de 50 a 76 camas. La UNAM alertó que el aumento de teletrabajo en clases en línea, así como el entretenimiento de Internet a través de computadoras, celulares y televisiones a causa de la pandemia, podrían detonar en un incremento de afectaciones en la vista. Antes de la pandemia, la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría preveía ya que para el 2050 la mitad de la población mundial tendría miopía. La Secretaría de Educación Pública emitió una serie de orientaciones a maestras y maestros para evaluar a sus estudiantes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Entre ellas, destaca la recomendación de adoptar estrategias complementarias, como la propia autoevaluación de los alumnos y alumnas, así como de sus padres de familia, además de la evaluación de los saberes adquiridos durante el periodo de contingencia sanitaria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio negativo a una prueba de COVID-19, por lo que regresará a su oficina este lunes. Escribió que informó que ya salí negativa en la prueba de COVID y el día de mañana me integro a las actividades presenciales. Fue el 20 de octubre que la jefa de gobierno informó que se había contagiado del virus, pero que no presentaba síntomas.